Buenas tardes, casi noches a todos desde aquí, desde la vieja Europa, desde la madre patria, desde España. Saludos a esos demás casi 800 millones de hispanohablantes, de lusohablantes también, que son hermanos, que fuimos un mismo imperio con esa Afroamérica y Asia, pues que dominaba la totalidad del globo. En este día que se acerca, 12 de octubre, día aquí en España del Pilar de Zaragoza, somos los hijos de Santiago, al que se le apareció la Virgen María y le dijo que se tenía que quedar en España, que tenía que hacer una gran iglesia en su honor. Y de ahí sale el gran milagro de ese encuentro, de esa evangelización, sobre todo de América y de medio orbe, más de medio orbe. Hace ya más de 500 años que somos un mismo cuerpo, somos un mismo país, somos esa gran Hispania, las Españas, como decía Carlos VII. Bueno, yo soy Telmo Aldaz, de la Cuadra Salcedo, y esto es un saludo y de verdad la enhorabuena desde aquí a los organizadores y a todos los que participáis en esta tercera semana virtual de la hispanidad. A mi amigo y profesor Patricio Lons, que tanto hace por unir a esos millones y millones de almas que hablamos la misma lengua, que rezamos al mismo Dios, al verdadero, y que tenemos esa misma ansia y esa misma sed de trascendencia. Yo creo que de verdad es una gran oportunidad de festejar este 12 de octubre, día del encuentro, día de la evangelización, día del respeto, día de la solidaridad, día de la raza, por supuesto, día de ese mestizaje, que fue uno de los hitos más maravillosos en la historia de la humanidad. No ha habido imperio civilizador generador, como dice el profesor Marcelo Gullo, que estos días está por España, y que si Dios quiere recibirá, al igual que recibió el año pasado Patricio Lons, el premio Hispanidad Capitán Etallo el día 17 de octubre en Madrid. A Marcelo Gullo y a Luis de la Ramendi, por su labor de hermanar esa hispanidad. Nosotros, desde el carlismo, que es heredero de ese espíritu, como he dicho antes, de Santiago, de Santiago Apóstol, heredero de esa tradición, heredero de esos valores inmortales y eternos, como son los valores del Evangelio, desde esta madre patria, solo saludaros, daros las gracias a toda esa gran comunidad, y que nos empecemos a creer lo que somos. Somos 800 millones de almas, somos un gran imperio, un gran imperio cultural, un gran imperio de razas, un gran imperio civilizador. Y entonces yo creo que eso es así, y no hay leyenda negra que pueda con ello. Nada, saludaros de verdad, aconsejaros el libro de Marcelo Gullo, Madre Patria.